¡Suscríbete al canal! 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 No, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Y está pegado el tema. Sí, pero es un negocio. Más pegado no hay. Es un negocio. Más pegado que van de camiones. Es un negocio, hermano. Más pegado que van de camiones. Miren, no se lo han boco, para. Queremos el han boco. Más pegado que dónde. Más pegado que van de camiones. No está más pegado que el cagallo. No le digas al han boco, que es un negocio. No hay negocio, no hay negocio. No hay negocio. Ya no hay negocio. Aquí nadie llama para decirlo. Que lo que hay. Como un pato. ¿Y la 3 cómo la hacemos? Ya arrancamos con los países Como puertorriqueños Oye papi, en la posición Número 3 En la posición 3 Frontea con la 3 En la 3 tenemos ¿Para qué me dan de eso? Don Miguelo ¿Pero la sola o el remix? No, no, la sola La remix no la han apoyado No sé qué ha pasado Y ese tema que viene de Miguelo va a ser un problema ¿Y la 2 cómo? La 2, la 2 Cantando, puede ser cantando España Hostia, tío Hostia, tío Oye, atracador No, no, no Atracador ¿Cómo dicen allá? Ratero, ratero Pues eres un ratrero En la número 2, ¿cuál tenemos? En la 2 tenemos Me llamas ¿Me llamas? Sí, claro Mentira ese trap Ah bueno, el trap más pegado de RD Sí, sí, mentira El trap más pegado No la canción Ay, pero Pero que lan lan No, oye Ay, pero que lan lan Que lan B Pero que lan Ni el camarón Ni el pegado El lan B Ey, pegado me llama Son muy buenos Pero nomás que haga yo Que sí, que sí Más que siete pollo Y más que comando Que sí, que sí Y más que van a andar de camión Que sí, mi hermano Ay, pero que lan Ey, estamos metidos, doctor En Nueva York Yo no sé por aquí Oye, yo creí Del 10 Del 1 al 10 Yo creía en 4 No, no, no Creía en 4 Creía en 4 Creía en 5 Creía en 5 Bueno, sacan el closet, señores Vamos a partir En la 1 Bien, niño Entonces la posición número 1 Ay, en la 1 lo tenemos Estamos burlados Estamos burlados De chimpados Feito en el cóctel Estamos burlados Tres llamadas ahí A ver si el pueblo está de acuerdo Con ese top 10 ¿Qué opina la gente Del top 10 de hoy, señores? Yo quiero que digan ¿Quién no está pegado en el top 10? No, no, no Claro Porque está todo pegado Está pegado Wey, televidente, wey Televidente Está pegado Tienen otro programa Sí, tienen un programa Están todos pegados ahí La hora del contacto El asunto es la colocación ahí No, no, no Escúchame Están todos pegados ahí El asunto es colocación ahí Ok, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice la gente del top 10 de hoy? Hello Euro Usted tiene un robo Usted tiene un robo Azañado ¿Qué estoy diciendo? Vamos a ver Hola, ¿Quién está ahí? Hello Mi hermano Sandy A los Fokers está ahí ¿Estás escuchando? Ah, claro Yo creo que estoy aquí, sí A los Fokers Dígame, hermano ¿Y qué lo vamos a hacer los jueves? No Si tú quieres dar más hasta los miércoles Ramos ahí Yo creo que hasta los miércoles hay que hacer Bueno, porque hoy se le fue la guagua Estamos metidos Se le fue la guagua Hola, ¿Quién está ahí? Hello Vamos a ver 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4 Y 5, 6, 6, 11, 6, 7 ¿Qué opinan la gente del top 10 de hoy? Por Dios, ¿Eh? Dios mío La gente que nos llame Yo me voy a dar el mejor top 10 que yo he hecho ahí No, no, no Vamos con el pueblo Vamos con el pueblo Abusador Vamos a ver 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4 La gente que nos llame Estamos en Gacu 1, 24.5 A los Fokers El top 10 de hoy ¿Qué le ha parecido, señores? Eh, vamos a ver Hola, hello Hola, ¿Quién está ahí? Hello Dime, hermano Dime, hermano Tiene problema con la señal Vamos con la última Vamos con la última ya Vamos a ver 4, 7, 2 A ver quién está ahí Hello, hola Eh, atención Hermano Hay un fallo Como con ese top 10 Ajá ¿Cómo va a ser Que todos los bobos Va a estar más pegados Que el gagayol Te voy a decir Te digo por qué Rompiendo en Europa Y ahora es que está subiendo O sea Lo veo desde mi punto de vista Hay un error ahí Hay un fallo Es que te están dando una vaina por abajo Te voy a decir por qué ahora Te voy a decir por qué El gagayol tiene dos meses Mentido Y en la última semana Lo pusimos de primero Eso nos puede estar Toda la semana de primero Porque ya el gagayol Hizo lo que iba a hacer Eso no explota más Eh, Euro Eh, ¿dónde te contacta El pueblo? El público Ya, el organogol Viene en el Ladrón ¿Dónde ustedes contratan Ladrón? Vamos, gol Puede ver El empleador 809-420-70-19 809-420-70-19 A lo foque mp3 A lo foque mp131s.com A lo foque mp3.com Eur, arroba euro evolution import Ese es el Instagram Así que nos pueden seguir Recuerden que hacemos Todo tipo de promociones Si es verdad Usted quiere pegarse Ya me ha euro evolution Bueno Vamos ya Seguimos, seguimos En a lo foque Ok ¿Qué?